Triunfo, Gipsy, ay que con suena la rumbo portuguesa Cruzarse, que suena, pa' que lo bailes Se te están cayendo los pantalones Ahora los tengo yo, que tú no mandas la casa Aquel que manda soy yo, se te están cayendo los pantalones Ahora los tengo yo, que tú no mandas la casa Aquel que manda soy yo, se te están cayendo los pantalones Ahora los tengo yo, que tú no mandas la casa Aquel que manda soy yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!